La tierra guarda esas palabras calladas, parece que esté muda, pero si la abres, las puedes oír. Este país está lleno de palabras por decir, de historias que no se cuentan porque nadie las quiere escuchar. Es difícil todo. Los tiempos de esconder son difíciles. Escondemos tanto que nos encogemos, empequeñecemos, nos volvemos invisibles a los ojos. Se oyen los camiones que van al cementerio y que a veces se escucha cantar a los presos a los que van a fusilar. Luego se paran los motores, dejan de cantar y se escuchan las descargas. A Manuel España, mi abuelo, el padre de mi padre, lo asesinaron unos españoles el 17 de septiembre de 1936. Lo llevaron en un camión junto a otros ocho jornaleros, desde su pueblo Lantejuela hasta la puebla de Cazalla. Eloy Serrano, Victoriano Tarancón, Hipólito Olmo, Elicio Gómez y Francisco Romero. A las afueras de un pueblo, allí mismo nos habían enterrado en una cuneta. Se sabía el lugar. La gente lo llamaba la fosa de los maestros. La gente lo llamaba la fosa de los maestros.